La jefatura del primer comando militar regional durante un encuentro con autoridades del municipio de Estelí presentó el plan de desinfección en más de 20 sitios, una intensa jornada de prevención contra el coronavirus protagonizada por tropas militares del ejército de Nicaragua. Vamos a beneficiar aproximadamente de manera directa a 92 mil 321 personas y de manera indirecta a 106 mil 453. Esto realmente es un trabajo que venimos desarrollando, ya se ha hecho en otros departamentos y nuestro principal objetivo es beneficiar a la población, tratar de minimizar los efectos de la pandemia en esta ciudad. Vestidos con trajes de protección y cargando equipos especiales, los militares dieron cumplimiento a la misión de fumigar sitios donde hay mucha concurrencia de personas, entre estos el Hospital San Juan de Dios. Y esa es la suma, pues el esfuerzo de trabajo para tratar de mantener las instituciones donde la población llegue limpia, sana y que la población pueda llegar y saber de que está con un bajísimo riesgo, de que va a llegar a buscar salud y que lógicamente va a salir con salud. Hemos tenido muchos casos y por lo tanto es muy importante tener áreas desinfectadas, donde hay más circulación del paciente, las rutas críticas, más que todo. La misión es parte de un plan nacional que busca dar protección y seguridad a las familias que visiten estos sitios como parques, mercados, terminales de buses con toda tranquilidad. Yo creo que ese esfuerzo que hace nuestro ejército, nuestra institución castrense, pues va a dar muchos resultados de forma positiva en nuestro municipio de Estelí. A nosotros esto nos beneficia porque la población al ver este tipo de trabajo va a viajar con más confianza y por ende nosotros también nos sentimos más confiados, pero no significa que vamos a dejar de tomar las medidas de seguridad. La desinfección se realizó con peróxido de hidrógeno y cloro, químicos que son producidos por el Cuerpo de Ingenieros de la Institución Militar. Les informó Helen Solís. ¡Gracias!